¡Suscríbete al canal! Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento, por no hacerte más Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo pudo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo, que al fin yo he de amarte, una eternidad Amorcito mío, mío tan del alma Mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, que enerte no es malo, y menos es pecado, es excepcional Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo pudo esperar Un día, unos meses, un año, un siglo, que al fin yo he de amarte, una eternidad Amorcito mío, que al fin yo he de amarte, un te amo callado, por verte a mi lado, yo he de amarte, una eternidad Amorcito mío, que al fin yo he de amarte, una eternidad Amorcito mío, amorcito mío Amorcito mío, amorcito mío, que al fin yo he de amarte, un día, un día dispuesto